Mi nombre es Martín Caparrós, que es algo cortito, y nada, escribo. Sí, hay muchos países y hay muchas situaciones muy diferentes en esos distintos países de América Latina. Yo no creo mucho en esa idea del cuarto poder del periodismo. Como cuarto poder me da la sensación de que está muy rodeado por los verdaderos poderes. Además es una descripción, ahora que lo pienso, totalmente farisea, totalmente hipócrita. Hay tres poderes del Estado, el cuarto poder es el periodismo, y parece que la economía, los empresarios, los ricos, todo eso no forman parte. Digo, mucho antes que el periodismo y a menudo mucho antes que la justicia, que los políticos, etc. Entonces es una descripción con la que realmente no podría estar de acuerdo. Y particularmente en América Latina, los grandes empresarios y demás tienen un poder muy fuerte sobre los medios. Lo que hay en cada uno de los países, con distintas fortunas, son medios más pequeños que escapan a ese poder y que tratan de contar las cosas que los medios hegemónicos no cuentan. Hay ejemplos así como muy paradigmáticos, como por ejemplo el Faro en El Salvador, o incluso, no sé, en la Argentina en este momento podría ser Amfibia y en México también hay. En cada país hay como intentos de hacerlo, pero que por supuesto tienen infinitamente menos llegada que los grandes medios hegemónicos. Es muy rara la relación que tiene Millet con la prensa porque, a ver, para empezar, es un puro producto de la televisión. Quiero decir, es un señor al que nadie conocía hasta que empezaron a verlo de tertuliano en programas donde gritaba más fuerte que todos los demás. Si quieres parecer un símil español, vendría a ser una especie de inda con más pelo, lo cual no es una gran diferencia. Y sin embargo, o quizás por eso mismo, tiene un trato pésimo con la prensa. Realmente es una especie de energúmeno que en cuanto cualquier periodista dice algo que a él no le parece bien, o no le gusta o no lo satisface, empieza a atacarlo, pero de una manera totalmente desmesurada. Lo insulta, lo trata de corrupto, de vendido, de ensobrado, como dicen ahora, o sea que recibe sobres de vaya a saber quién. Tiene una facilidad para maltratar a la prensa que no había tenido nunca ningún presidente ni ningún político con poder en la Argentina. Él debe creer que le sirve, supongo, o quizás que no puede evitarlo y que es su naturaleza. En todo caso, ha producido una reacción muy fuerte de muchos periodistas, incluso de muchos periodistas que en principio estarían a favor de él, pero que no tienen ganas de dejarse insultar por un señor que simplemente porque se siente en un sillón un poco más grande que los otros. Así que no sé qué resultado puede dar esto. Tiene, por otro lado, muy bien organizada una red de trolls y otros personajes que intervienen en las redes sociales. Los jefes de estas redes trabajan en la casa de gobierno con sueldos del Estado. Y esa es su apuesta, digamos, en cuanto a la circulación de su mensaje. O sea, él piensa que no necesita a la prensa porque tiene este sistema y supongo que por eso se permite decir estas cosas. Pero podría no decirlas y no pasaría nada. Digo, no perdería nada y en cambio no ganaría el odio y el resentimiento de, insisto, periodistas que podrían tratarlo infinitamente mejor que lo que lo están tratando ahora. Es una situación muy extraña. Cierto, lo presentamos aquí al lado con Javier Moreno que lo había leído con mucho detalle y que lo trabajó, trabajó muy bien la presentación. Realmente fue un gusto. Yo lo que intenté hacer allí fue revisar un poco qué es América Latina ahora. O sea, creo que en muchos aspectos tenemos ideas, nociones sobre América Latina que corresponden a lo que era la región hace 40, 50, 60 años. El último gran libro sobre América Latina lo escribió Eduardo Galeano en 1970, o una cosa por el estilo, quiero decir, hace ya mucho tiempo. Era un continente muy distinto. Yo suelo dar como ejemplo esto de que todavía cuando se piensa en América Latina se piensa mucho en esa especie de fuerza de la naturaleza, de ríos, montañas, desiertos, selvas, no sé qué y no sé cuánto, sin saber en general que en este momento América Latina es el continente con mayor, o la región con mayor proporción de población urbana del mundo. 81, 82% de los latinoamericanos viven en ciudades o en eso que podemos llamar ciudades, que tienen que ver con una gran migración del campo hacia las ciudades y gente que se establece en los suburbios, en los entornos, que crea ciudades difíciles de vivir, a veces peligrosas, pero es allí donde estamos, ya no en las selvas y campos y montañas. Y entonces, entre otras cosas por eso, empecé mis trabajos para el libro recorriendo las 7 u 8 ciudades que me parecieron más representativas y el libro está armado así. Por un lado están esas crónicas de esas, como te decía, 7 u 8 ciudades, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, México, La Habana, Miami, San Salvador, etc. Y, por otro lado, cada una de esas ciudades viene intercalada con un capítulo donde trató de discutir algunos de los problemas de la región. sus formas económicas, la desigualdad, la religión, la violencia, los movimientos políticos, la cultura, etc. Lo que quería era eso, intentar una mirada más o menos general sobre la región para repensarla o para, por lo menos, ofrecer ciertos elementos que permitan repensarla. Pues es de las zonas ciertamente más jodidas de la región, sin ninguna duda. Ya hace muchos años, muchos, 20 años, que los tres países de lo que llaman el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, están en una situación muy difícil por la violencia que importaron de Estados Unidos, aquello que llaman las maras, que son estas bandas que en principio fueron salvadoreños, sabes, que se habían ido sobre todo a California durante la guerra civil que hubo en El Salvador, migrantes que, bueno, estando allí aprendieron los modos y maneras de las bandas locales y al volver quisieron imponerlas en sus lugares de origen y las impusieron. En El Salvador fue tremendo y esto de allí se amplió a Honduras, como decíamos, a Guatemala y creó una situación de una violencia extrema. Hace cinco o seis años, esos tres países estaban entre los más violentos del mundo, en asesinatos por casi mil personas, digamos, en la forma en que se mide la violencia. Y eso produjo, como sabemos, este fenómeno muy curioso en El Salvador, que es el ascenso de un líder que primero venía de la izquierda del Frente Faraundo Martí, que fue el que hizo la guerrilla de izquierda durante décadas en ese país, y que luego se transformó en el gran represor, digamos, y tuvo éxito como gran represor, consiguió desarmar la mayor parte de estas bandas armadas, solo que al precio de meter presos a miles y miles de personas que no tienen nada que ver con eso. Dicen que un 30% de los presos no tienen ninguna culpabilidad ni de lejos y están en cárceles en situaciones muy crueles, que además esta gente se esfuerza en mostrar, o sea, quieren mostrarnos cómo están maltratando a sus presos y están creando un modelo con eso. Porque mucha gente, con cierta lógica, está satisfecha de haber podido o de estar pudiendo recuperar la ciudad, el espacio urbano que habían perdido a manos de los mafiosos. Entonces lo apoyan y cada vez más en otros países de América Latina se escucha, ah, si tuviéramos un Bukele, o sea, ha creado un modelo basado en eso, en la represión siempre del otro lado de la legalidad, digamos, en represión legal e ilegal al mismo tiempo, que se está extendiendo. Y después, bueno, los otros países, que sabemos que en Nicaragua hay una dictadura espantosa, de la cual, nada, muchos de los organizadores de este evento son víctimas, Sergio Ramírez, Claudia Bermúdez, etcétera, etcétera, y otros que no están en él, pero que han participado también. Bueno, es una de las dictaduras más extremas del mundo en este momento. O sea que es una región que está particularmente complicada y para la que no se ve mucha salida por el momento. Incluso en Guatemala, donde yo estuve hace unos meses, asumió un presidente, Arevalo, lleno de buenas intenciones, digamos, pero que no puede siquiera liberar a un periodista que está preso por ninguna razón. Zamora, José Provenza Zamora, que está preso sin ninguna buena razón y él está totalmente convencido de que hay que liberarlo, pero está él mismo, el mismo presidente Arevalo, preso de un sistema que hace que no pueda siquiera liberar a eso, a un periodista injustamente encarcelado. Quiero decir, la situación tiene muchas aristas muy complicadas. No, no hay un género en el que me haya encontrado más a gusto. Quiero decir, me siento igualmente desafiado por la ficción y por la no ficción y en ambas trato de encontrar alguna forma, qué sé yo, un poco distinta, un poco que de alguna manera cuente mejor aquello que estoy tratando de contar. Cada vez más uso fragmentitos que podríamos llamar con cierto pudor poesía dentro de lo que escribo. No tengo una preferencia en ese sentido. Creo que además el tipo de escritura que trato de hacer no es distinta en una crónica o en una novela. Trato de trabajar prosas que me gusten, tanto en una como en la otra. Hay cosas que siento que tengo que contar como no ficción y otras que siento que tengo que contar como novela. Pero más allá de eso, los dos géneros me importan al mismo nivel. Bueno, fue emocionante porque yo no tenía muy claro de qué se trataba, la verdad. Me pidieron un legado. La palabra legado es un poco funeraria. Después encima había que ponerlo en una bóveda, que es más funerario todavía. Dije, mmm. Pero bueno, me explicaron un poco de qué se trataba y me dio gusto que me hubieran convocado. Y se me ocurrió esta idea de que ya que el Instituto Cervantes había hecho una pequeña edición especial de Ñamérica para regalar a su gente y demás hace año y medio, quería darles como todos los materiales que yo usé para preparar Ñamérica. Entonces el legado consistió en una docena de libretas negras, unas libretas que yo siempre usaba para tomar apuntes. O sea, que les di todas las libretas en las que había tomado apuntes para Ñamérica y un disco duro donde está todo el material digital, quiero decir, ciento y pico de entrevistas, de audio y todos los materiales que yo usé, la bibliografía y los distintos borradores y pequeños textos y aproximaciones hasta el resultado final. O sea, que si alguien alguna vez estuviera muy aburrido y quisiera tratar de ver cómo se armó ese libro, ahí tiene todo lo que yo tenía, por lo menos. Pero más allá de eso, que bueno, es incidental, me impresionó mucho cuando llegué, porque vi esa bóveda, esa caja fuerte, llena de cajitas, y en las cajitas había algunos nombres que eran muy, qué sé yo, un poco intimidantes. Sobre todo me pasó que quedé sentado al lado de la cajita de Miguel Hernández y yo trabajé mucho sobre Miguel Hernández, me importa mucho. Y la verdad, pensar que mis papeles iban a estar en el mismo espacio que los papeles de Miguel Hernández me parecía como algo que, qué sé yo, demasiado para el cuerpo, decían antes. Así que nada, estaba muy impresionado, decía, bueno, por fin me propusieron ser miembro de un club que sí, quiero que me acepte, digamos, y bueno, y estoy muy agradecido a Sergio Ramírez, a Luis García Montero y a toda la gente que hizo posible eso. La verdad que me dejó de muy buen humor, o sea, me gustó. Gracias.